Venga señores, vayan pasando que hoy por fin toca noche de zorretes, viernes noche Sabéis que este es uno de los formatos que más me gusta hacer y llevaba ya un tiempo sin hacerlo Venga zorrito, para adentro que ahí viene tu pregunta Para participar en este tipo de vídeos tienes que pegarme un seguimiento Tienes que echarte el buen seguimiento en Instagram, aquí, o aquí, o aquí, en todos lados Y ya sabéis perfectamente cómo funciona este formato, vosotros echáis aquí una pregunta y yo respondo Por lo cual, producción, echad el móvil Gracias producción, comenzamos Primera pregunta El zorritoNunoDiaz-bajo pregunta lo siguiente Necesito que expliques el noble arte de masajear la aceituna femenina O sea, sí, la lentejita, una aceituna muy grande, es como una lentejita, eso es pequeñito Así que es verdad que luego crece, y alguna crece demasiado De hecho, no sé si debería contar esto De hecho, he tenido experiencias con chicas con la lentejita demasiado grande En plan, no habrás utilizado usted farmacología en el pasado, porque esto es un poquito grande Obviamente no dije nada Yo estaba allá abajo en el pozo del pibetero de patos ahí Y pero estaba pensando, esto es muy grande Esto es demasiado grande, la campana esta Parece del campanario este del polo que tengo aquí al lado Bien, cómo masajear la lentejita Primera lección, utilicen dos dedos Dos es mejor que uno, ¿vale? Ahora, cadencia Ritmo, velocidad Para arriba, para abajo Dando vueltas Bueno, 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 bueno Yo solo os puedo decir Que busquen el feedback De la bella dama, ¿vale? Vayan probando O sea, tú vas a aprender con una bella dama Bueno, vas a ir aprendiendo con varias Quizás con una pareja estable Aprendes más Y luego intentas extrapolar todos esos conocimientos A los futuros ligues Y te va a ir como te va a ir Porque cada una te cambia, ¿vale? Pero ten una base Más o menos en tu cabeza Pero siempre feedback Porque te cambian, te reinician Entonces con la nueva bella dama Vete, vete probando a ver Y comunicación, también le puedes preguntar No eres menos hombre, ¿eh? Por preguntar, ¿eh? Dejen ya esas polladas, ¿eh? No pasa nada si la chica te dice Pues más despacio, más rápido Más para arriba, más bajo No pasa nada, ¿eh? No sean orgullosos en la cama, ¿vale? Comunicación, ¿vale? Entonces, pues bueno Busquen el feedback Pero sí que os diría que metáis Dos de dos Pasamos a la siguiente pregunta Que esto ha empezado ya un poco chechual El zorrito Kino 22 Guía un bajo 22 Por si no te había quedado claro Le gusta el 22 ¿Vale? Los dos patitos Pregunto lo siguiente ¿Te sientes encasillado? Sí y no Me siento encasillado Por muchos influenciadores Especialmente quizás De la Yuppie Pandi, ¿vale? La famosa Yuppie Pandi Por cierto, en esta misa Vais a tener Yuppie Pandi, ¿vale? Estamos de enhorabuena Y por mis torritos no Mis torritos yo creo que valoran La diversidad Valoran que soy como Polifacético en cierto modo Que puedo hablar de muchos temas Y os puede interesar La variedad de temas O sea, que me consumís en general Una gran variedad de temas Sí que es verdad que ciertos temas Tienen como más demanda Pero en general Tengo bastante audiencia En todos los temas que toco ¿Vale? De hecho, en el canal secundario Si no me seguís Padre Zorro En el canal secundario El otro día subí un consultorio amoroso Y bastantes visitas Para los suscriptores Que tiene ese canal O sea que Yo estoy contento en ese sentido ¿Vale? Pero si me siento encasillado O siento que simplifican Mi contenido Todos aquellos Influenciadores Vines Con los que No tengo buena relación ¿Vale? Que reducen todo mi trabajo Todo, absolutamente Todo mi trabajo A Habla de otros Y es como Dios mío bendito Anda que no ha llovido Anda que no ha llovido De hecho Ahora considero que me está yendo Bastante bien En los directos En Twitch Y Allá hablamos Absolutamente De todo Y Tengo una audiencia muy fiel Y Estamos muy a gusto Y bueno Pero aún así Seguirán diciendo Que hablo de otros Todo el rato 24-7 O sea no Soy una mágina Hablar de otros Me levanto de la cama Ya hablando de otros Mientras estoy desayunando Estoy hablando de otros Que pesados Pero bueno No pasa nada A mí mientras me valore Mi audiencia Que es lo importante Yo feliz Continuamos El ferrito Antonio Guión Bajo Arenas 97 Pregunta Lo siguiente Si pudieras Comprarte cualquier coche El que sea ¿Cuál te gustaría Que fuera? A ver A ver A ver Siendo sincero Si puede ser el que yo quiera Pues Congería el más caro Y después lo vendería ¿Vale? Y me quedaría con mucho dinero Y me compraría uno normalito ¿Por qué? Porque a mí los coches No me gustan En especial ¿Vale? Entonces haría esa jugada Ahora bien Si es para quedármelo Indiferentemente del precio Así Puedo decir Que los Aston Martin Como línea Como estética Me parecen Los coches Unos coches preciosos Me flipan De siempre Los Aston Martin Pero bueno Si yo diría que hago Un Aston Martin Pero si pudiera hacer La jugada De coger el más caro Para venderlo Y quedarme con la diferencia Obviamente eso Y creen por culo al coche Me compro Un Seat Panda Opa Lo Seat Panda El zorrito Guión bajo un Punto tal Punto Iván Pregunta lo siguiente Si te dieron la opción De estirar 10 centímetros ¿Cómo distribuyes Esos 10 centímetros Ingrilatura Y altura? Voy a intentar Ser bastante Humilde Es muy difícil Ser humilde Cuando hablas De tu De tu De tu De tu nepe A ver No Ahora en serio Vamos a ver Yo soy bajito ¿Vale? Es una obviedad Soy bajito Pero considero Que tengo una merienda Vamos a decir Yo estoy orgulloso De mi merienda No vamos a presumir Vamos a decir Que yo estoy orgulloso De mi merienda Punto Eso se tiene que respetar ¿Vale? Bien Sin ser obviamente Es una exageración Pero yo digamos Que tengo Una buena merienda Que estoy contento Con la merienda Pero en cambio Si considero Que soy bastante bajito Entonces obviamente Metería Hombre mía Voy a ser sincero Aunque estoy orgulloso De mi merienda Igual por puro ego Si que le metería Dos centímetros más Para tener ya Una super merienda Y me metería Ocho centímetros de altura Que así me quedo En Unos 76 Unos 76 Y dos centímetros Más de nepe Si Y si no Diez centímetros de altura Al nepe no le pasa nada ¿Vale? Estoy muy contento con él Pero dos centímetros más Para ir un poco ahí Como fardando Un poquito más ¿No? Un poquito más Diez O sea Ocho y dos Bien Si hay dos centímetros Pues sí Sigamos El zorrito Santiago Guión bajo Torresoc Pregunta lo siguiente ¿Cómo te sientan Los horarios En esta nueva etapa? Vamos a ver Toda nueva etapa Tiene como un periodo De transición Un periodo Como provisional ¿No? Y luego ya Pues digamos Que te vas adaptando Y vas Pues bueno Afianzando Y bueno Pues estableciendo Horarios más Más bien Más correctos ¿Por qué te digo esto? Porque cuando empecé Era un poco descontrol Era en plan Yo voy a dormir Sin poner el despertador Nunca Porque ahora soy Mi propio jefe He estado madrugando Durante 15 años Hijos de puta Yo no voy a volver A poner el despertador De hecho decía Que me despierte La naturaleza Que me despierte Cuando lo pida el cuerpo Y eso hice Y entonces Encadené muchos días Que dormía 10 horas 11 horas En serio Debo tener la contiencia Súper tranquila Porque yo me meto En la cama Madre mía Y si no hay ruidos Y hay oscuridad Yo te duermo 11 horas Entonces claro Luego que ocurría Que quería grabar Quería hacer directos Tal Quería entrenar Quería hacer cosas en casa Y era como Que si duermes La mitad del día Es que te queda poco Te queda poco Entonces Y claro Al dormir 11 horas Tú te levantas Y claro Luego tiene Está súper descansado Y luego a lo mejor Hasta las 3 de la mañana No te puedes dormir Entonces ¿Qué ocurría? Me dormía luego a las 3 Volvía a dormir mucho Me despertaba tarde Muy descansado Entonces cada día Era como que Me acostaba más tarde Por ese bucle Entonces llegó un momento Que dije Espérate Voy a ponerme despertador Por un día reiniciamos Y voy a controlar esto Entonces establecí No dormirme más tarde De la 1 Y no dormir más de 9 horas Entonces Ahora me pongo otra vez El despertador Cosa que dije Que no haría Pero me lo pongo Y tiene que salir La cifra de ¿Sorará dentro de 9 horas? Y yo Bien 9 horas bien Menos de 8 Entonces pues bueno Así como organizo Ahora no me digáis Que afortunado eres No sé No señores O sea en tu propio ejemplo Yo que sé Esto también tiene sus inconvenientes Seguimos El Zorrito Fit for Life 1020 Pregunta lo siguiente ¿Con qué marca te identificas más? ¿Pico de oro o Padre Zorro? Claramente con Padre Zorro De hecho Antes de tener canal secundario Que se llama Padre Zorro Antes de tener el Twitch Que se llama Padre Zorro En mi canal principal En este Pico de Oro Todo el mundo O casi todo el mundo Me llamaba Padre Zorro De hecho Yo para diferenciar Del Zorrito verificado A alguien un poco random Que me ha encontrado Por internet Era por Cómo se dirigía a mí Si me llamaba Padre Zorro Hijito Si me llamaba Pico de Oro Decía Este me acaba de encontrar La ha salido en recomendaciones Y me viene torcido Me viene prejuzgando No me juzguen señores Hostia Entonces pues bueno Padre Zorro sin duda Porque además La mayoría de vosotros En este canal Me llamáis Padre Zorro Entonces pues Padre Zorro ¿No? Pues eso Llegamos El zorrito francis Hernán Pérez Pregunta lo siguiente ¿Cuándo vas a cambiar El Audi A3 Por un coche más Agorde Con tu fama de youtuber? Ojo Ojo Tu fama de youtuber Ahora pregunto yo ¿Qué coche es acorde A mi fama de youtuber? Que es a los 100.000 suscriptores Te toca un Mercedes Yo qué sé Yo qué sé Un BDV Yo qué sé No sé No entiendo mucho de coches realmente ¿Por qué? Porque no me gustan demasiado chicos Soy un poco atípico ¿No? Los hombres Me gusta el fútbol Y los coches A mí los coches Me dan bastante igual A ver Si que es verdad Que me compraré algún día Un coche mejor Pues yo qué sé Para ir más seguro también Pues para ir un poquito Yo qué sé No sé Porque sí Lo disfrutaré supongo Pero no es algo que Yo no me meto en página En las de coches Es como que nunca me llamó la atención Desde niño O sea Yo recuerdo que mi hermano mayor Jugaba con cochecitos Porque a mi hermano mayor Es todo lo contrario a mí A él le flipan los coches Y yo en cambio Jugaba con la pelota Jugaba cosas más dinámicas Entonces a él le llamaba la atención Los cochecitos Mi madre le compraba cochecitos Y yo no hacía ni caso A los cochecitos Igual un poco con él Por jugar con tu hermano Pero cuando yo estaba solo Nunca jugaba con los cochecitos Jugaba a lo mejor con cosas Me acuerdo que jugaba mucho Con los muñecos Hacía como sociedades ¿Vale? Con los muñecos Mi imaginación tiraba por ahí Y él en cambio Todo el día con los cochecitos Entonces supongo Que desde niño Es como que nunca me llamó la atención Por ende ¿Vale? ¿Qué coche tengo? Tengo un Audi A3 Y se ríe un poco Porque sí que es verdad Que es un poco viejo Tengo un Audi A3 Pero es que funciona bien ¿Sabes? Entonces pues bueno Me hace su labor Es un Audi A3 del 2004 Tiene unos cuantos añitos Pero bueno Se le cambió el motor Está bien Está bien Sí que es verdad Que la carrocería Está un poco cascada Pero bueno Que me da igual Me sigue llevando a los sitios Es un motor que anda bien Es un 1200 No 1200 no Coño Era mi antiguo coche El de gasolina No he dicho nada Es un 2000 turbodiesel Fíjate si paso de los coches Que ni me acuerdo Hay una mosca 2140 caballos turbodiesel Sí Y corre bastante bien O sea está bien Anda bien Acelera bien Va bien Entonces pues de momento Me quedaré con ese Cago en Dios con la mosca Cago en Dios Es que para un día Que no tengo el motor Es que de verdad Es que de verdad Bueno vamos a seguir Con permiso de la mosca Que algún día Me compraré un coche Pero de momento Va a seguir con este ¿Por qué? Porque quiero invertir Mi dinero en otras cosas En cosas que me generen pasivos Vale Comprarme una lonja Comprarme otro inmueble Para alquilarlo Y ya el día que de verdad Tenga dinero de verdad Pues me compraré un coche Y me daré un capricho Pero a día de hoy Mi idea es crear Un futuro financiero ¿No? Aquí a tope Pero sigamos Mosca Bórdate bien El zorrito motivación Guía un bajo Mambafit Pregunta lo siguiente ¿Extrañas algo De tu antiguo trabajo? Pues sí Básicamente Yo creo que los compañeros ¿No? En todos los trabajos Haces amigos Amistades Pero yo creo que en el ejército Es un vínculo especial Porque en el ejército Muchas veces Compartes maniobras Compartes continuadas Compartes marchas Compartes guardias Entonces Te relacionas con gente En condiciones Que son favorables Para generar Un buen vínculo Entonces haces Como amistades Muy bonitas ¿Vale? Entonces pues sí A mis amigos Del ejército Sí que les extraño Al resto ¿No? Al resto que les den por culo A todos Cabrones Nah He terminado bien Con el ejército Entonces nada Lo digo de bromas Pero con la mosca Esta no voy a terminar bien Espérate tú Espérate tú Que me levante Es que parece Es un caza Es que es muy grande Y parece un caza Espérate No, no, no Vamos a acabar con esto Aquí no me concentro Eh ¿Dónde estás? Me guímo Aquí está ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Va a aparecer Una publicidad Aquí Pagada Con insecticida Moscas y mosquitos ¿Qué mal que es esto? Busque verde Busque verde ¿Por qué te ríes? Porque Conocí la historia De un compañero mío militar Que se apellidaba Busque fresco ¿Vale? Entonces Siempre había cachondeo Cuando en formación Preguntaban ¿No? Busque fresco Presente Y era como Entonces Me ha recordado Busque verde A bosque fresco Cosas de De Vietnam ¿Vale? Continuamos La hijita Zorrita Polasogle Pregunta Lo siguiente Patrocinios Que hayas rechazado Queremos nombres Ya estamos aquí Presionando Es que de verdad Os pensáis que Papi Zorro Es vuestra pertenencia Me podéis coger así De la pechera Que te eches unos nombres Señores Por favor Tengo mis derechos Hostias Aún así lo voy a decir Porque sí Hay que ser sinceros En esta vida No tenemos miedo ¿Verdad Mosca? No tenemos miedo Por eso vuelas por aquí En territorio hostil Papi Zorro Vale He rechazado últimamente Dos patrocinios No voy a tirar hate Porque considero Que no merecen hate Pero voy a dar las explicaciones Y bueno Pues ya está A ver Yo empecé esta semana Con una marca de ropa ¿Vale? Entonces Mi idea era Que el segundo código descuento Fuera para una marca de ropa Y entonces Yo estaba esperando A una bella marca de ropa ¿Ok? Se puso en contacto G... No me sale el nombre Jean Saylor ¿Vale? Es muy conocida Tiene muchos influenciadores Con los que encima Me llevo muy bien El jefe fue muy majo Tuvimos buena comunicación Pero no terminó de cuajar Porque a mí me mandó ropa Me mandó un montón de ropa Se portó muy bien Me regaló hasta calzoncillos Me regaló de todo Súper bien Cosas que Estaba claro Que no iba a sacar en Instagram O no iba a mencionar Y aún así Me lo regaló Pues no sé Muy majo ¿Vale? Me dio una caja del copón No os podéis imaginar Pedazo de caja Pero ¿Qué ocurrió? Que yo esa ropa El estilo Me parecía como demasiado juvenil Y yo tengo 36 años Entonces era un poco como No es afín a mí No termina de encajar conmigo Este estilo Si hubiese sido a lo mejor Ni yo del pasado Con 20 años Habría trabajado con ellos Pero es que el único problema Básicamente O el problema principal Mejor dicho Básicamente era ese Que era una ropa Como demasiado juvenil Para un señor como yo Yo soy un señor Entonces pues bueno Pues le dije que no Y con esta marca He empezado precisamente por eso Porque la ropa Es como más elegante Es como más afín a mí Y creo que encaja mejor Con mi estilo Ya está No hay más explicación Entonces no es hate Es simplemente Pues distintas etapas Creo que está bien explicado Luego Cuando Claro Pero esto me pilló Como llevando yo Pocos meses Con la marca de suplementos Con la que estoy felizmente Casado Potencial Nutrition Life Pro O alguien metido En la empresa No sé con qué cargo Con el que es una persona Que tengo buena comunicación Vale Pues digamos que sí Estuvimos hablando Por si me interesaba Trabajar con ellos ¿Qué ocurrió? Que yo ya estaba con Potencial Y yo soy una persona Que bueno Una característica de mí Es que soy bastante fiel Entonces Me pusieron unas condiciones buenas O me propusieron Las condiciones buenas Life Pro Es una marca que me gusta Con la que trabajaría Si estuviera soltero Pero coincidió Que estaba casado Y felizmente casado Entonces les dije que no Ya está No hay más historia Entonces Pues esas son las cosas Que he rechazado Creo que lo ha hecho bien ¿No? Sin tirar hate Boca Continuamos La hijita La hijita Torrita Andri W W W W Guión Bajo Pregunta lo siguiente ¿Qué está pasando con Enfit? Que varios influencers No comparten los principios Y dejan la marca A ver Lo de Enfit Es digno de investigación Digno de hacer Un vídeo En exclusiva Intentando tirar un poco De la lengua A esos influenciadores Que salen todos De la marca Dejando entrever Que les prometieron Ciertas cosas Y no lo han cumplido ¿No? Entonces recogen cable Bomba de humo Y se van Yo francamente No lo sé O bueno Sé algo Pero son cosas Demasiado privadas Como para compartirlas Sé algo quizás Pero por parte Solo de un influenciador No de ninguno más Entonces Pero puedo imaginar Por dónde van los tiros Pero es demasiado confidencial Es como que no debería Meter aquí Mi hocico De zorro Pero bueno Indiferentemente Lo que sea En el momento Que todos salen del barco Está claro Que algo está haciendo mal En fin Está clarísimo Porque no es que se te vaya Uno o dos Que al final puedes tener diferencias Que a lo mejor puedes ser Un influencer capullo Es que se te están yendo Todos En donde obviamente Ha pasado algo grave Suposiciones Pues cosas graves Pues a lo mejor Pactar unas condiciones Que luego no cumplen Pues económicamente hablando Pero es que tiene que ser Algo grave Para que todos se vayan O casi todos Pero bueno Pero sigamos Elijito Torrito Jimmy Punto XX Y Pregunta Siguiente ¿Te diviertes haciendo los directos? Es decir ¿Tienes ganas de que sea noche para stream? Me parece una buena pregunta Y rotundamente sí De verdad No os lo podéis imaginar O sea A mí me gusta crear contenido en general Pero He conocido los directos Y es muchísimo más cómodo hacer directos Que grabar para YouTube Porque grabar para YouTube Tienes que tener una idea previa Tienes que grabar Y tienes que editar Es como un proceso muy lento En cambio el directo Tiene Esa esencia Ese encanto De que no tienes que prepararlo tanto A ver Se pueden preparar también Hay veces Bueno Hay veces Casi siempre preparo un tema a desarrollar Pero es un tema que lo desarrollo tranquilamente Sin guión Bueno Aunque este vídeo tampoco tiene guión Pero bueno Ya me entendéis Y luego también el directo Tiene la singularidad De que Como interactúas constantemente Es muy difícil Que pues No hacer directo Que decía Aunque tú no traigas un tema para desarrollar Yo abro el directo Los zorritos vienen Empezamos a hablar Y acabamos hablando de cosas súper raras Que no te esperabas Entonces es como muy fácil Crear contenido haciendo directos Y a la vez Es como muy complicado Crear contenido en YouTube Porque siempre estás Dependiendo de una idea ¿Vale? Y luego el directo Es como un contacto cercano Es como muchísimo más Sientes el calor de la gente De manera directa Te dicen cosas bonitas Y aunque no te digan cosas bonitas Tú notas el cariño que te tiene la gente Por cómo interactúa Porque son conversaciones como de De amigos ¿Vale? Entonces tú no ves a la gente como Seguidores Les ves como amigos Porque ya tienes confianza Ya pues Conoces sus nombres Son gente que pasas todos los días Que suelen ser muy fieles Porque les gustan los directos Es como que se crea un vínculo Muy cercano Entonces claro Me gusta hacer directos Y sí Estoy esperando muchas veces Con ganas A hacer directos Y lo bueno es Que es un trabajo Pero a la vez Es una forma de tener Como vida social En cierto modo Aunque sea una vida social Un poco Moderna Pero al final Es como una relación de amistad Entonces también es como vida social Entonces he estado todo el día Haciendo mis cosas A lo mejor Pues yo que suelo estar solo Pues es una forma De comunicarme con personas De otra manera Pero considero que es una pequeña Puede suplir la falta de vida social Entonces muchas veces Voy súper feliz Y sí Porque me dan cariño Entonces Súper feliz Sí, sí De verdad Padre Zorro In Twitch Síganme Porque de verdad Lo pasamos bien Esto no es Spoiler Valso No es clickbait El Zorrito David Carmona 82 Pregunta lo siguiente ¿Has pensado en mudarte Y a dónde te gustaría? Un abrazo Padre nuestro ¿Ves? Aquí el amor Que me arroja Es que son más majos Que las pesetas Lo he dicho muchas veces Me quieres mucho Zorrito Pero no te has enterado We cabrón A mí me flipa el Levante Me flipa Castellón O sea Desde la playa de Castellón Hasta la playa de Alicante Todo ese costado Ahí me encantaría Tener como una especie No voy a decir Un chalet O sea Sí me gustaría Tener un chalet Pero me gustaría Tener un chalet Sin terreno O sea Me gustaría Comudarme Comprarme un chalet Pero Bueno no miento Con terreno Pero sin jardín O sea Con terreno Pero como Asfaltado Un azulejos Porque Yo he vivido En un Mis padres Tuvieron un chalet Con jardín Y era un trabajo Que te cagas Y yo soy una persona Que no tiene mucho tiempo Entonces Prefiero un chalet Sin jardín Precisamente por eso Entonces sí Pero también Un chalet pequeñito O sea Quiero lo de la independencia Del chalet Pero no para que sea Super grande Pues sí Mi objetivo es Comprarme un chalet Por esa zona ¿Cuándo? No lo sé Soy un pobre Entonces tengo que Ganar dinero Y esas cosas Pero me fliparía Irme para Para el levante Brresigavo Venga Pues no No continuamos Porque era La última pregunta Chicos Muchísimas gracias Disfruto mucho Haciendo estos vídeos Aunque teníamos Una mosca Que no ha vuelto Se ha cagado Chicos Muchísimas gracias Por Yo qué sé Por todo Por el apoyo Por ser tan majos y por querer a un calvo que nunca nadie quiso, salvo su papá, porque lo parió. Chicos, en serio, nos vemos en la misa el domingo. Antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Tenía ahí un fallo, pero no lo voy a editar. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias!